Hola, hola, ¿cómo están allá en casita? Yo soy Mónica Martínez. Yo soy Julio García. Muy buenas tardes para todos y bienvenidos sean a una nueva edición de Conexión Latina, Moni. Siempre un gusto compartir contigo y compartir con toda la comunidad. Mucha información y diversión, como siempre. Nos damos de hacerlo aquí para toda la comunidad que lo disfruten, que haya un poquito de todo. Que haya de todo y también aceptando sugerencias, ¿verdad? Siempre, exacto. ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren que les traigamos? Cuéntenos, exacto. Una recetita o lo que ustedes quieran. Lo que sea, exacto. Siempre estamos abiertos a todas sus sugerencias. Y bueno, hoy en el programa nos va a acompañar Moni por primera vez. Bueno, ya nos ha acompañado anteriormente, pero va a estar aquí regularmente ya en el programa Dina Sánchez de Rimkus Real Estate. Una vez al mes nos va a estar acompañando con toda la información de bienes raíces aquí en nuestra región. Y es información muy importante, así que no se lo van a querer perder. No se lo pierdan. ¿Qué más nos traes, Moni? Sabes que tenemos unos invitadasos de nuestra comunidad peruanos que vienen a contarnos sobre la independencia. Sí. Y aparte de un gran evento que ellos tienen preparado para la comunidad peruana y para todos los que quieren ser parte también de este evento. Exacto. Y de celebrar esa independencia de Perú con comida, música, baile, actividades, va a estar muy bueno. Así que bueno, quédense con nosotros porque tenemos todo esto y mucho más, como siempre, aquí en Conexión Latina, que comienza... Ahora. Feliz viernes en Casita, viernes 19 de julio. Este es el clima en Conexión Latina. Para esta noche tendremos una temperatura mínima de 54 grados con una probabilidad de lluvia de 25%, parcialmente nublado durante toda la tarde y la puesta de sol será a las 8 y media. Para mañana tendremos una temperatura a las 8 de la mañana de 61 grados con una máxima de 74 y una probabilidad de lluvia del 20%, mayormente soleado y el amanecer estará a las 5 con 55 de la mañana. Para el día sábado, como ya lo mencionábamos, mayormente soleado durante todo el día con una temperatura máxima de 74 grados, una mínima de 48 grados, perdón. Para el día domingo, tormentas eléctricas por la tarde con una temperatura máxima de 71 grados, una mínima de 44 grados. Para el día lunes, parcialmente nublado con una temperatura máxima de 73 y una temperatura mínima de 47. Para el día martes, parcialmente nublado con una temperatura de 74 grados, máxima con una mínima de 48. El día miércoles continúa parcialmente nublado con una temperatura máxima de 79, una temperatura mínima de 51. Esto fue el clima en Conexión Latina. Nosotros continuamos con más. Hola, mi nombre es Rocio García y trabajo como coordinadora de alcance de eventos para los hispanos. ¿Sabía usted que usted puede acceder a la biblioteca y lo único que necesita es una identificación con foto y una prueba de donde usted recibe su correo? Para obtener una tarjeta, solamente tiene que visitar cualquiera de las tres bibliotecas en el Condado de Eagle. Avon y Eagle de Gibson ofrecen los mismos servicios y siempre tienen a alguien para usted que hable en su idioma. Visite la página www.edld.org. En Conexión Latina, trabajamos para brindarte la mejor información y entretenimiento local del Valle de Bell. Pero esto no sería posible sin el apoyo de nuestros increíbles patrocinadores. Con su apoyo, podemos seguir elevando las voces de nuestra comunidad y creando el mejor contenido. Si te gustaría unirte a la familia de patrocinadores de TV8, envía un correo electrónico a danielle.tv8velle.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conexión Latina. Familia, hoy estamos muy emocionados de presentarles un segmento que tendremos aquí en el programa una vez al mes. Nos estará acompañando nuestra gente de bienes raíces, Dina Sánchez, con Rimkus Real Estate, para darnos todas las actualizaciones e información de lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario aquí en el Condado de Eagle, Garfield y Pitkin. Bien, información muy importante para todas las personas interesadas en comprar o vender su casa. Pues es información que no se lo van a querer perder. Y hoy les presentamos esta primera edición de Hablemos de Bienes Raíces con Dina Sánchez. Vamos a ver. Buenas tardes amigos, soy Dina Sánchez aquí para hablarles un poco de bienes raíces. Es un honor darles información y esto es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Las estadísticas que hemos recibido tanto de los condados de Eagle y Garfield son muy importantes. Así que vamos a hablar un poco de todo lo que está pasando en nuestro mercado y ver algunos ejemplos. Hablemos de Eagle County. Muy interesante lo que está pasando en estos últimos años. Miren nada más las estadísticas de los años 22, 23 y 24. En el tiempo de verano se ha visto un poco menos de inventario y por eso vemos que ahora se están vendiendo 29 casas. Esta es una estadística del mes de junio. Miren los precios en el Eagle County están un poco ajustándose. No se asusten, sigue siendo muy buena inversión en Eagle County. Aquí estamos viendo 20, 24, 23 y 22. Nuevamente en el 23 es cuando se utilizó y se vendió más casas. En el 24 estamos ahí todavía. Los precios en Eagle County estaban un poco más elevados y se están ajustando. Eagle County, estas son varias propiedades que están disponibles en nuestro mercado de Eagle. Condominios, están homes y casas. Ahora vamos a hablar un poco de Garfield County. Garfield County, al contrario de Eagle, ha mantenido su valor y sigue elevándose. Los precios son más cómodos, módicos. Así que creo que es una buena, buena inversión en Garfield County. Están a la venta, varias casas. Pueden estar desde los 600, 700 mil, una single family home. Háblennos con toda confianza para que averigüen qué es lo que está pasando en este condado. ¿Qué está disponible? Tenemos TAN HOME, duplex condominios. Se ha visto un incremento en estas propiedades y los precios están variando. En los días del mercado, estamos viendo que están más de 160 días, casi 4 meses o 5 meses. No se me alarmen si no se ha vendido. Pero lo que yo siempre sugiero, señores, cuando pongan una propiedad al mercado, háganlo en el precio que corresponde con su mercado. Nuevamente, veo lo que están vendiendo. Son 146 casas en el mes de junio del 2024. En el año pasado, 2023, fueron 158. Estamos casi parejos. No escuchen solo al vecino. Vean las estadísticas. Sigue elevándose, sigue manteniéndose el mercado. Como pueden ver, hay una variante, pero seguimos con las inversiones muy bien en el lado de Vail. Estas son propiedades que están a la venta en el área de Vail, Eagle, Gibson. Tenemos nuevamente duplexes, TAN HOME, condominios. Miren los precios. Miren cuando van a hacer alguna inversión. Miren su estado de vida, su estilo de vida. Si ustedes son una persona soltera, no tiene mascotas, de pronto le conviene un duplex o un condominio y no una casa, porque esta tiene que tener más mantenimiento, yarda, etc. Este es un ejemplo que me encanta de una familia en el lado de Garfield. Miren, en el 2016 compraron una casita de cuatro habitaciones, tres baños y dos car garage. Una casa módica, pero con poquito lote, casi dos mil pies cuadrados y poquito terreno. Le podemos decir que era una TAN HOME. De ahí le hicieron su poco de cariño, le hicieron sus arreglitos y la vendieron en el 2023 por 675 mil dólares. Y de ahí, entonces, se encontraron su casa de sus sueños. Una casa de 1.4 millones con cuatro habitaciones, cuatro baños y medio, tres car garage y un lote de más de dos acres. Son 102 mil pies cuadrados. Esto es lo que yo digo que Bienes Raíces puede hacer por ustedes, pero toma su tiempo. Señores, ustedes pueden ir y vivir en unos años en una casa pequeña y luego hacer su sueño. Es una gran inversión tanto en Vail como en Garfield. Eagle y Garfield. Este es otro ejemplo de unas queridas amigas. Compraron este duplex en el 2000, creo que 21, 19, perdón. Y luego vendieron en el 2023 y luego se fueron a una casa en el 2023. Le hicieron sus arreglitos. ¿Qué hicieron? No mucho. Pintura, pisos, un poquito de cariño. Y esa las llegó a su casa que ahora vive. Señores, de tres habitaciones, dos baños y dos car garage, una casa pequeña. La arreglaron y ahora tienen una casa más grande con 9,000 pies cuadrados de terreno. Muy, muy bueno. Esta es una casa que está disponible en el área de Gibson. 635 mil. Tiene 1,500 pies cuadrados. 1,500 es muy buenos pies cuadrados para una primera vivienda. Esta es otra casa. No tiene mucha yarda, pero tiene buen espacio en el área de Gibson. Esta es una casa en el área de Eagle. 975 mil dólares. Tres habitaciones, dos baños y tiene 1,839 pies cuadrados. Aquí se puede vivir una familia de cinco cómodamente. 111 West Homestead. Me encanta esta área en el área de Basalt. Creo que es una de las casas con buen terreno y muy buenos pies cuadrados. 4,366 pies cuadrados. Ya ha estado un poco en el mercado, pero creo que tenemos tiempo de renegociar. Esta es una casa que recién salió ayer en el área de Silt. En el área de Silt, ustedes pueden conseguir más terrenos. Y la casa es tres cuartos, dos baños y medio por 1,988 pies cuadrados. Muy buena inversión. Esta es otra en Glenwood Springs. Estas tienen que estar muy, muy activos o vivos en lo que refiere a asociaciones. Esta está en Red Bluff, en el área de Iron Bridge, en Glenwood Springs. Muy buena casa. Esta es otra casa que está disponible en el área de Basalt. 1,285 millones y 3,164 pies cuadrados. Amigos, si tienen preguntas y no saben dónde ir sobre bienes raíces, contáctenme al 970-300-8113 y búsquenme en las redes sociales Dina Sánchez con Y en Facebook, en Instagram. Estamos aquí para darles toda la información que podemos de bienes raíces. Nos vemos en el próximo programa, pero recuerden, la mejor inversión es bienes raíces, tanto para estabilidad económica y social. Señoras y señores, tenemos aquí el día de hoy nuevamente a Cristal Mariscal del Colorado Mountain College, con algunas actualizaciones muy importantes para todos los padres de familia o estudiantes que nos ven en casita. Presten mucha atención, Cristal. Bienvenida nuevamente. Gracias. Sé que nos tienes una actualización importante por parte de CMC. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Por favor, en casita. Esto es muy importante para los que están en casa y los que están pensando en ir a la universidad. Para usted, papá, que está planeando el que sus hijos vayan a la universidad ya, porque ya están para graduarse, o para los que quieren ir a la universidad y todavía no están haciéndolo, hay más dinero que nunca. Apliquen ya. O sea, este es el mensaje. Hay más dinero que nunca. Apliquen ya. Hay varios cambios, pero hay más dinero. Es muy importante que empiecen a aplicar ya. El tiempo es ahora. Este es el mensaje. El tiempo es ahora. Apliquen ya. Hay más dinero que nunca. Entonces, por favor, les puede salir hasta gratis el ir a la universidad. Vayan a la página de Colorado Mountain College. Comiencen. Todo comienza con registrarse para ser un estudiante de Colorado Mountain College. Y después les van a dar los pasos para aplicar a las ayudas federales para estas becas. Pero es muy importante que apliquen ya. El tiempo es ahora. Así es que es urgente que empiecen a aplicar, empiecen a investigar. Muy fácil. Vayan a la página de internet. Hay bastante dinero. Más dinero que nunca. Y el tiempo es ahora. Más dinero que nunca. Más dinero que nunca. Más dinero que nunca. Y regresamos. Usted en casita no se despegue porque mi compañero Julio tuvo la oportunidad de platicar con miembros de nuestra comunidad peruana que vienen a contarnos todo acerca de la independencia y de un evento que se aproxima. Así es que quédese allí. Gracias por ver el video. Y pues ella hoy nos ha ayudado a coordinar a este grupo de invitados. Y voy a empezar, chicos, que cada uno se presente, nos cuente un poquito su nombre y de qué parte de Perú son. Y por ahí empezamos, ¿vale? Angélica, adelante. Muchísimas gracias, Julio. Un saludo cariñoso y cordial a todos los peruanos residentes en este hermoso lugar de Eagle Valley. Y bueno, a todos los peruanos en Estados Unidos. Mi nombre es Angélica La Única. Soy de Ancash, Perú. ¿Le paso el micrófono? Sí, bienvenida, Angélica. Aquí tenemos por acá. Bienvenido, preséntese, por favor. Muy buenas tardes, señor Julio. Gracias por la invitación a su estudio. Mi nombre es Justiano Vidal Almunacid. Soy natural de la provincia de Concepción y de Merrico, Aichana. Bienvenido, Justiano. Y por acá tenemos a Jéssica. Adelante, Jéssica, preséntese, por favor, para toda la comunidad. Nuevamente, muchas gracias, Julio, por esa oportunidad. Y mi nombre es Jéssica y yo soy de la blanca ciudad de Arequipa. Arequipa, me encanta. Estuve ahí hace unos años. Muy bonita ciudad. Adelante por acá, caballero. ¿Quién es usted y de dónde viene? Muy buenas tardes, don Julio. Gracias por esta invitación a tus estudios. Y pues, soy del departamento de Junín, de Comas, Concepción, La Carcaya. ¿Y cuál es su nombre? Juan Cabrera Renicción. Juan, bienvenido. Y por último, tenemos por allá a quien, preséntese, por favor. Buenas tardes, don Julio. Yo soy de Santa Rosa de Guermitá, Charo Quiñones Inga. Charo se llama. Bienvenidos. Chicos, bienvenidos nuevamente a Angélica. Le voy a pasar acá el micrófono, pero quien guste hablar, nos vamos pasando el micrófono. Hoy vienen a hablarnos un poquito sobre su bella cultura, su bello país, que yo he tenido la fortuna de visitar y pues que hoy, Angélica, más que nunca, siguen habiendo más y más peruanos aquí en nuestro valle y próximamente están celebrando su día de independencia. Entonces, cuéntenme un poquito sobre eso y qué significa para ustedes esta gran celebración. Bueno, muchísimas gracias, Julio. El día 28 de julio de 1821 se selló la independencia del Perú. Ahora es un país soberano, libre. Y los que estamos aquí, hemos venido organizando, estamos organizando un evento muy bonito para ese día porque diferentes circunstancias nos trajo a este hermoso país también. Cada quien tiene sus razones por las que estamos aquí. Y hemos salido de Perú, pero llevamos al Perú dentro de nuestros corazones. Exacto. Eso sí, vive, late el Perú. Y por esa emoción queremos invitarlos a festejar con nosotros este 28 de julio una gran fiesta, con feria gastronómica. Muy rica la comida peruana. Sí, gracias. Con danzas típicas de nuestra patria hermosa. Otros eventos, concursos y que seguramente aquí nuestro gran amigo Justiano nos va a ampliar más. También nuestra amiga Jessica. Entonces, somos de la comisión organizadora. Invitados están ya, porque eso lo vamos a volver a recalcar. ¿Qué otra cosa le puedo decir? Bueno, hablando del 28 de julio, ¿no? Es de fiestas patrias. Justiano, Jessica, ¿algo que quieran agregar sobre este evento? ¿O qué es lo que puede esperar la gente? No sé, cuéntenos algunos de esos detalles. Lo que gusten compartir aquí, tienen su espacio. Una vez más, les vamos a invitar a toda la comunidad peruana que está aquí en el condado de Eagle, porque esta fiesta patrias es una fecha muy importante para todos los peruanos. Porque vamos a compartir nuestra gastronomía, nuestras danzas típicas. También vamos a organizar otros eventos deportivos. También vamos a organizar concursos de platos típicos por cada delegado o por cada persona que quiere traer a nuestra celebración de nuestras fiestas patrias. Y pues, todos están invitados infinitamente, sin falta, todos los peruanos. Ahí tienen esa invitación, este próximo 28 de julio, estarán llevando a cabo esa celebración. Y pues, nosotros estaremos muy pendientes a todos los detalles para quien guste ir, comer, pasar un rato bonito, ¿no? En comunidad, en familia, lo podrán hacer ahora Jessica o quien guste compartir. Habla sobre el vestimiento, los trajes típicos que visten hoy, de qué región es o qué es más o menos lo que traen aquí representado el día de hoy. ¿Quién quiere compartir? Sí, adelante Angélica, regreso por acá. Sí, gracias. Bueno, trae a colación esta danza hermosa del Valle del Mantaro, Santiago. El atuendo típico este de la danza es Santiago. Hablábamos fuera de cámaras que es en memoria al Santiago Apóstol, que es patrón de los animales y en toda esta hermosa zona se hace una señal a los animalitos o marca. Y es una fiesta, siempre hay que agradecer a Dios, a la Pachamama y al santo patrón, Santiago Apóstol. Entonces, por eso, ¿qué significa el colorido? El colorido significa pues las flores hermosas de la retama, las diversas flores que, valga la redundancia, que florecen en todo el Valle del Mantaro y en toda la sierra del Perú en estas épocas. Lleva una manta para cubrirnos del frío, siempre lo usamos de día o de noche, porque la espalda siempre tiene que estar protegida, siempre adornado, los sombreros, hay que ponerse otros accesorios, sí, pero siempre hay que lucir el atuendo como debe de ser. Así es. Usa una faja muy, muy, muy ceñida, así que... Muy colorido y muy bien representado han venido el día de hoy aquí con estos trajes típicos de Perú, que como dice Angélica, hacen honor o incluso las danzas también hacen honor a Santiago Apóstol, ¿no es así, Angélica? Y que pues son parte de la cultura y de la tradición peruana y que estos miembros de nuestra comunidad, al igual con muchos que están aquí en nuestro condado, pues celebran su día de la independencia con esas tradiciones, ¿no? Que no salen de nuestros corazones. Quiero escuchar por acá, Angélica, si me permite, a alguien de ustedes, ¿cómo viven ustedes acá estas celebraciones en Estados Unidos o cómo las recuerdan del Perú? Que es como lo más bonito que tienen de recuerdo de estas celebraciones. Jessica, adelante. Bueno, ¿no? En primer lugar, siempre tratando de pasar en familia, ya tenemos nuestros hijos que han nacido aquí, pero igual nosotros les seguimos inculcando, les seguimos pasando el cariño, el amor a nuestro Perú. Nuestros hijos realmente también se sienten peruanos, cuando realmente, quizás han nacido aquí, pero ellos dicen que son de Perú, pero también llevan a Perú en su corazón, ¿no? Como todos nosotros. Llevan esa sangre peruana y esas tradiciones, ¿no? Esa cultura que creo que es muy importante seguir inculcando, como dices, Jessica, a todas las nuevas generaciones, ¿no? Que quizás ya han nacido en este país, pero que llevan esa sangre bien peruana. Entonces, chicos, ¿qué les parece si nos dan una pequeña demostración? Algo rapidito para toda la gente, algo que podrá ver y participar en las fiestas de celebración de independencia el próximo 28 de julio. Van a darnos como una probadita, ¿no es así? Sí. Entonces, ¿qué les parece? Yo me retiro de aquí para que ustedes nos den una probadita y con esto vamos a una pausa, pero ya regresamos con más. Así que nos despeguen. Gracias, chicos. Y adelante. Gracias. Gracias. Acompañanos en el famoso Leadville Railroad. Este paseo en tren histórico de yo a por un viaje inolvidable lleno de aventura, relajación y vistas increíbles a través de las montañas rocosas. Une a toda la familia para gozarte la belleza natural e historia de esta pintoresca región. Disfruta del espectacular paisaje de Colorado e incluso conoce al ingeniero. Crea recuerdos que durarán para toda la vida. Boletos disponibles en Leadville Railroad.com La octogésima quinta feria y rodeo anual del Condado de Eagle llega del veintidós al veintisiete de julio. Excelente comida, música en vivo, exhibiciones de 4H y más. Diviértase con los emocionantes juegos mecánicos y cuatro noches de acción del PRCA Pro Rodeo. Disfrute de música en vivo de jueves a sábado por la noche. No se pierda la diversión. Consulte el programa completo y compre sus boletos en línea ahora en Eagle County Fair and Rodeo punto com. Feliz viernes en casita, viernes diecinueve de julio. Este es el clima en Conexión Latina. Para esta noche tendremos una temperatura mínima de cincuenta y cuatro grados con una probabilidad de lluvia de veinticinco por ciento parcialmente nublado durante toda la tarde y la puesta de sol será a las ocho y media. Para mañana tendremos una temperatura a las ocho de la mañana de sesenta y un grados con una máxima de setenta y cuatro y una probabilidad de lluvia del veinte por ciento mayormente soleado y el amanecer estará a las cinco con cincuenta y cinco de la mañana. Para el día sábado, como ya lo mencionábamos, mayormente soleado durante todo el día con una temperatura máxima de setenta y cuatro grados, una mínima de cuarenta y ocho grados, perdón. Para el día domingo tormentas eléctricas por la tarde con una temperatura máxima de setenta y un grados, una mínima de cuarenta y cuatro grados. Para el día lunes, parcialmente nublado con una temperatura máxima de setenta y tres y una temperatura mínima de cuarenta y siete. Para el día martes, parcialmente nublado con una temperatura de setenta y cuatro grados, máxima con una mínima de cuarenta y ocho. El día miércoles continúa parcialmente nublado con una temperatura máxima de setenta y nueve, una temperatura mínima de cincuenta y uno. Esto fue el clima en Conexión Latina Nosotros continuamos con más Señoras y señores Hemos llegado al final de esta edición De Conexión Latina Como siempre gracias por acompañarnos Y como siempre esperamos que lo hayan disfrutado Porque invitados de verdad muy especiales Que están planeando cosas muy padres en la comunidad Y que traen pues mucha información En cuanto a lo de bienes raíces Y todo ese mundo que creo que es muy importante Siempre estar informados Y luego esa información que siempre está cambiando Ya sea que pues para bien o para mal Pero siempre está cambiando Y es muy importante que nosotros como comunidad Sepamos y compartamos todas estas noticias Aparte buenísimo el evento que se viene De compartir la cultura La cultura de otros países Entonces muy bueno el programa Sí, celebramos y pues festejamos también A todos los países y a todas las culturas Aquí en el país En Estados Unidos Pero en especial a los peruanos Que ya se acerca su día de la independencia Y que van a tener ahí Una increíble celebración Para todos en la comunidad Así que bueno Esperamos que lo hayas disfrutado Y que pues sí Que no se lo pierdan Nosotros nos despedimos Como siempre Gracias por acompañarnos Y nos vemos aquí Próximamente Con más información Más diversión Y pues todo lo que está pasando Aquí en nuestro condado Como siempre En Conexión Latina Gracias Moni Por compartir con nosotros Que pasen muy buen fin de semana Exacto A disfrutar todavía del veranito Que todavía tenemos aquí Todavía tenemos un poco Todavía tenemos veranito Bueno nosotros nos despedimos Cuídense mucho Y nos vemos en la próxima edición De Conexión Latina Hasta pronto ¡Gracias!